En Solari Radio, conducción, Tony Cacela. Les contábamos en el bloque anterior que hay una instancia muy importante, el programa de apoyo integral a emprendimientos aquí en el departamento de Rocha, Centros Pymes y Ande, Agencia Nacional de Desarrollo, están realizando este llamado que es muy importante, interesante. Atención los emprendedores de nuestro departamento y de La Paloma también que quieran contactarse y tener la oportunidad de acceder a este programa. Estamos con Melina Castillos, coordinadora del Centro PYME y también vamos a escuchar aquí en una nueva mañana a la asesora técnica, Kaira Lamas. Bienvenida Melina, gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves. Buenos días, Johnny, buenos días a toda la audiencia. Bueno, tal como comentábamos, nosotros trabajamos en un programa de Centros Pymes de la Agencia Nacional del Desarrollo. En este momento estamos con inscripciones para el PAIE, que es un programa de ayuda a emprendedores y a empresas. El mismo cuenta con tres módulos. El primero va a ser como de sensibilidad, de tener la idea de negocios. El segundo va a ser validar esa idea de negocios. Y el tercero sí ya es como la puesta en marcha del mismo. Dependiendo en qué nivel estén las empresas o los emprendimientos que se presenten, es al módulo que van, después cumplen satisfactoriamente el tercer módulo, tienen horas con un capacitador, hasta 10 horas prácticas para trabajar la temática que haya surgido en ese tercer módulo. Estamos con algún problemita ahí en corte en la comunicación. Seguramente, tal vez tenga que ver porque, bueno, se está utilizando el altavoz allí, el teléfono. A ver si lo podemos corregir para que la gente pueda escuchar correctamente. Porque estamos ahí con unos pequeños cortecitos que seguramente se deban a eso. A ver si ahora podemos tener ahí un poco más la información. Explicabas que son algunos módulos. Hasta ahí más o menos se te escuchó un poco. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahora sí, ahora ahí te escuchamos perfecto. Bien, te comentaba que tal como tú lo decías, somos un programa de centros PYMES en el marco de la Agencia Nacional del Desarrollo, que en este momento estamos con el lanzamiento de lo que nosotros llamamos PAIE, que es un programa que ayuda a los emprendimientos y a las empresas. El mismo cuenta con tres módulos. Uno es como alguien que de repente no tenga un negocio, pero sí tengo una idea, se puede acercar, se puede inscribir. El segundo módulo ya es como ver la idea de negocio bajada a tierra, o sea, el mercado. Y el tercer módulo es ya trabajar con esa idea de negocio. Quienes cumplen satisfactoriamente con el tercer módulo tienen 10 horas, hasta 10 horas prácticas con un consultor para trabajar la temática que haya surgido en ese tercer módulo. Así que invitamos a toda la gente que tenga una idea de negocio, que tenga ganas de emprender o que esté emprendiendo, que se sumen, que está buenísimo. Claro, es una linda oportunidad de que todos los emprendedores, toda esa gente que está interesada en acercarse, tenga ese asesoramiento, tenga la posibilidad de participar de este programa, que es abierto, esto es lo importante. ¿A dónde tienen que concurrir? ¿Hasta cuándo son las inscripciones? ¿Hay algún teléfono de contacto? ¿Redes? Sí, nosotros particularmente no tenemos redes sociales del Centro Pymes, sí las tiene ANDE, pero se pueden contactar al 099-50666 y ahí nosotros le brindamos todo el asesoramiento, los ayudamos a inscribirse. Las inscripciones están abiertas hasta mañana. Bien, así que no hay que dejar para último momento, ¿no? Bueno, preferiblemente los que en este momento estén escuchando y quieran sumarse, lo pueden hacer. Está la asesora técnica, Kaira Lamas, que, bueno, nos va a contar un poco también el trabajo que ella realiza allí contigo, y, bueno, también para contarle a la gente cuál es la labor que desarrolla Kaira. A ver, Kaira, si estás por ahí. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, les quería comentar un poco lo que hacemos acá en el programa Centros Pymes, que, como decía bien mi compañera, es un programa de la Agencia Nacional de Desarrollo, y lo que buscamos es lograr fomentar el desarrollo y lo que es, sobre todo, el desarrollo empresarial en Rocha. No solo con emprendimientos, sino también con empresas. Amarcamos un mercado que es tanto el formal como el informal, y nosotros brindamos todo tipo de asesoramientos, desde, bueno, cómo formalizar, cómo empezar algunos trámites, orientamos al financiamiento en caso de que, por ejemplo, quieran conseguir un préstamo, un crédito, todo eso brindamos asesoramiento, tenemos diferentes instrumentos, capaz que a veces quieren conectar, por ejemplo, con algún ministerio o con alguna institución y no saben cómo, nosotros siempre hacemos de nexo. Perfecto. Esto es interesante, entonces, contarle a la gente que no necesariamente tienen que estar dentro de lo formal, por ahí hay algún emprendedor que está arrancando con la iniciativa, todavía no está formalizado, y quiere saber cómo poder hacerlo, ustedes también dan ese asesoramiento, esa guía, para que se puedan seguir desarrollando los emprendimientos, ¿no? Exacto. Nosotros brindamos todo tipo de asesoramiento, dentro de la gama de que ofrecemos, está la parte de formalización y todo lo que conlleva a formalizar. Se estudia cada caso y se ve cuál es la mejor opción, y no solo desde lo que es la formalización, sino desde diferentes áreas de desarrollo empresarial, como logística, recursos humanos, marketing, ventas, digitalización. Tenemos un programa específico de eso, que lo que busca es acompañar a las empresas en un proceso de digitalización con un consultor para trabajar en algún área que ellos vean que tienen alguna carencia y lograr mejorarlo, siendo todo subsidiado. Lo que quiere decir que para las empresas o emprendimiento es gratuito, porque está todo subsidiado por ANDE. Perfecto. En esta ocasión hablábamos de tres módulos. Módulo de sensibilización, módulo de validación de ideas en negocio, módulo de herramientas para la gestión empresarial. Digamos, este programa es un inicio también para seguir desarrollando distintos proyectos, ¿no? Exacto. Es como el primer paso para emprender. Si tú, por ejemplo, solo tienes una idea de negocio, lo bueno que tienes con este programa, tú puedes desarrollarlo de manera perfecta, sabiendo cuál es el paso a paso y lograr estematizar lo que es el emprendimiento. Después, por ejemplo, si ya tienes una empresa andando, puedes ir directamente al tercer módulo y ya mejorar un área de la empresa, como es marketing, ventas, logística, recursos humanos. Entonces, el programa es tan amplio como la empresa o el emprendimiento lo precise. Bien. Kaira, te agradecemos por estar en contacto con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? No, por nuestra parte, agradecer este espacio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y quedamos a las órdenes. Y quiero recordar nuestro número, que es 099-500-666. Gracias a las dos por este contacto telefónico desde allí de Ande. Y, bueno, que la gente, además de contactarse con el teléfono, sepan que están las redes sociales de Ande directamente. Allí también hay información al respecto de todo lo que desarrollan aquí en el departamento de Rocha y a lo largo y ancho del país, porque funcionan a lo largo y ancho del país, con, por supuesto, la oficina acá en Rocha, a disposición de la gente, de la comunidad. Si quedamos siempre, estamos en las oficinas del Centro Comercial de lunes a viernes, de 9 a 17. Nos encontramos en la calle 33, esquina 19 de Abril. Perfecto. Allí están siempre, permanente para recibir a la gente. Gracias a las dos, ¿eh? Por este contacto telefónico. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube. Momento de la pausa. Ya volvemos. Una nueva mañana en Solari Radio. Conducción, Johnny Casella. Columna de actualidad, Censo Cuadro. Información desde exteriores. Gerardo Martínez. Deportes, con Nico Pérez. De 910 a 13, te acompañamos. ¡Gracias! ¡Gracias!